Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Aquí vemos la inflación mensual de cada uno de los últimos 12 meses y llama la atención la alta inflación de septiembre. Alta en términos relativos porque con 0,4% suena a pequeña, pero es la más alta de este periodo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó en septiembre que los precios subieron a este alto 0,4%? Insisto, un valor más bien bajo, pero el más alto en un buen tiempo. Y la respuesta parecería estar en el aumento del precio de la gasolina super. Que si bien subió en agosto, el efecto se lo siente en septiembre. Porque con la información que proporciona el INEX se puede desagregar el origen del cambio de los precios y su aporte a la inflación. Y aquí se puede ver que del 0,4%, bastante más de la mitad vino de la gasolina de alto octanaje o la gasolina super, mientras que es poco lo que vino de los restantes 360 productos de la canaza familiar. Es más, si no hubiera habido el aumento del precio de la super, el país seguiría en deflación. Muchas gracias.